Bueno, Santiago del Moro estaba muy enojado porque recién se enteraba y nadie le había dicho nada. No, increíble, la bomba que metieron recién con esto de Agustina Kampfer, que ustedes deben de dar toda la data igual. Yo les cuento que ayer... No, qué data, nada. Y porque esto me encanta cuando los temas políticos se mezclan con los chimentos. Siempre. Siempre, últimamente está pasando mucho, tal cual. Así que, ¿saben que Agustina Kampfer por lo menos fue convocada por Marcelo Tinelli para estar en el Bailando por un sueño? Ayer estuvo en Ideas del Sur, la señora, o la señorita, porque no está de novia ni casada. Estuvo reunida con Tinelli. Estuvo reunida, no sé si con Tinelli, pero yo con el chato Prada y Federico Jope, que son los productores ejecutivos del ciclo. Hola, yo te quiero preguntar una cosa. Pregunte. Te quiero preguntar a vos también, Tato. Yes. Con todo el respeto al hombre que revolucionó la televisión, porque es verdad lo que hace al espectáculo. Marcelito. ¿Quién, Tato Young? Además de Tato. Ah, ok. ¿Está bien o no? Para mí está pésimo. Con lo de Walter tocamos un poco este tema, pero esto además tiene toda la connotación de una persona que está siendo investigada por la justicia. No, por eso es una frivolidad. A mí, yo te digo, una cosa es mezclar a Wanda Nara con Scioli. Digo, frivolizar la política está bien. Ahora acá estás frivolizando la corrupción, qué distinto. Es otra cosa. Pero a ver, yo lo planteo... Porque ella está sospechada seriamente de hechos de corrupción. Se hizo conocida por ser la mujer de, probablemente, el vicepresidente más sospechado de corrupción de la historia. No es procesado. Una cosa es frivolizar la política, otra cosa es frivolizar la corrupción. Está bien, son posturas, obviamente. ¿Vos la vas a bancar a Tinelli? No, yo lo voy a... A ver, no sé si lo voy a bancar a Tinelli. Todos lo conocemos a Tinelli. Digo, siempre se manejó de esta manera. No hay que sorprenderse por ahí al convocar una figura que hoy está justamente en el eje de toda la polémica. Está bien, pero tú te perdonamos. Y más me parecería raro si ella acepta. No sé si... A ver, ¿de quién es la culpa? ¿De quién convoca o de quién acepta? No, el que convoca también. Para mí. ¿Sí? Es como el chancho que le ha de comer. Es un negocio, chico. El que le ha de comer también. Pero qué tiene que ver, los negocios no valen matar por los negocios. No, bueno, no estamos matando. Mirá, Tommy, Tommy. Ay, el huesito. Se me asusta. ¿Dónde está? Se me asusta. Me asusta. ¿Qué pasó? No, porque estoy viendo, estoy viendo que... ¿Qué trajiste? ¿Está más asustado el perro o qué trajiste? ¿No asustó? Ahora, ¿no la reconocen? ¿Quién es? Ahora les digo, ahora les digo. Piensen quién es si la reconocen. Pero tengo que venir a salir de... Pero así de la nada me asustó. Pero mirá como se puso colocado. Me asustó. No sé, que no me lo esperaba. Es que lo están atacando. Viste, gracias. Gracias, estoy haciendo por venir a defenderme. Escucharon, bancame la parada. ¿Vos qué pensás sobre el sitio? Tengo que venir. ¿Está bien? Muy bien. Porque usted discutió con ella la semana pasada. Estoy enojado, estoy herido. Entonces, lo suyo es personal. No es subjetivo, claro. Y a parte de las declaraciones que te dio a vos, a la noche volvió, tiqui, 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 y la vio ahí en la escalera. No en la escalera que está ahí. ¿Vos también la viste? Pues ahí viene la foto. ¿6 millones de veces? Ah, está bien, bueno. Está bien. Como pasaron la chica que también, la que corre en cámara lenta. ¿6 millones de visitas tiene? Más tiene. Bueno, 5 son mías. Una, otra, 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 otra. F5, F5, F5. No, tiene 10. Showman, él vale todo. A ver, muy bien. No, no es que esté... ¿Cómo se va bailando? Y depende de cuando... Ah, me parece que hay algo ahí. Yo con la perra voy a cualquier lado. ¿Quién es? ¿No la reconocen? No, la senadora. ¿No se acuerdan? No, la senadora. No, una persona más importante. Bien, arriba de todos, de toda la cima. Ah, la pucha. Si bublean, si bublean la perra. ¿De quién? Olivos. La perra que le regaló... No. Era mentira. ¿Se la regalé yo? Estiuso, entrenó una perra. ¿Estamos hablando de la perra que le regaló el comandante a Cristina? Sí. No, la de la chavista. La perrita chavista. Se parece bastante, en verdad. Se parece bastante. Se parece bastante. La que le regaló Chávez a Cristina. ¿Te acordás cuando apareció? Claro. Después de operarse, creo. Ah, después de operarse. Después de operarse apareció con Lolita. Claro, el regalo. Empezó a dejar el luto en ese momento, en esa imagen. No, y además... La foto en todos los diarios, ¿te acordás? Así, con la perra. No, y además está grabando cosas. Porque yo voy a la mañana. ¿A quién? Le pongo un chip. Ah, es como la muñeca. ¿Quiere que le muestre el chip? No, no, mejor no. No, no, mejor no. No, 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 más tarde, más tarde. Es genial. Está diestrada. Así que está diestrada y fíjate cómo está ahí. Exacto, Violeta. ¿Cómo se llama? Yo le digo Bianca, pero la presidenta le dice Lolita. ¿Bianca? ¿Bianca? Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Yo le corté el pelo para que no aparezca. Y es la primera vez que aparece en la tele, ¿no? Es la primera vez, sí. Acá para el programa, increíble. Sí, yo... Ahí está. Ahí está. Qué barba. Es igual. Es la perra chavista. Además me está grabando todo. Yo escucho todo el tiempo. ¿Escucha y filma también? Filma, tiene filmaciones, filmaciones increíbles. Te cuenta. La impresión absoluta. Además los perros saben cómo están en la primicia. Claro. A veces huele caca, pero bueno. Es el olfato periodístico. Decidme algo, Agustina. ¿Estás separada del burbu de verdad? ¿De verdad, verdadera? Sí, sí, sí. Por lo menos la perra escuchó llorar. La escuchó llorar. ¿A malo? A ella. A ella. La escuchó llorar después de que vos la agarraste. Y le decís que no. Ah, porque mi libro. Fue tato. Entonces yo he escuchado. Y ahí estoy escuchando. Bueno, yo como un bebé. Sí. Sí, porque cuando se saca la ropa, se muere. Ay, Dios, cómo llora. Me encantó cómo es la Agustina. Estoy increíble. Es que es para agarrarlo. Ay, pobrecita. No, soy estuoso. Puede ser lo que quiera, así que claro. Pero es increíble. Y bueno, uniendo todo. Íbamos, veíamos lo de tiki, tiki, tiki. No, lo vieron ayer, ¿no? Que lo vi a Pablo Mendelevi. Está guiando. Menos mal que los escritorios llegan hasta acá. No, digo para que para la corbata y que se vea bien. Se va a morir, ¿eh? Un día va a morir. No vengo la próxima pasada. Mirá, mirá, mirá. Como para no... Yo... Repasemos. Sí, yo creo que es la pelea entre la izquierda y la derecha. Ah. En este país, creo, claro. Claro. ¿Quién ganará? La grieta. La grieta. Sí. La grieta de... Como era de la nata, que dijo, ¿no? Claro. Pero no, acá no se ve la grieta. Pero bueno, parece ser que... ¿Todo para los chicos? No. Algo para las chicas tiene que haber. Ah, tal cual. ¿No? ¿Qué hay para ellos? Y ahí vengo yo. Ahí viene. Ahí vengo yo con la noticia. No, pensaste que iba. No, no sé. ¿Qué sé yo? No, que no solamente hay para los chicos. También hay para las chicas. ¿Qué hay para las chicas? ¿Qué hay? No, para las chicas. Un profesor. Además, no las chicas que quieren algo más. Ay, no quiero solo carne. Carne, no. Un intelectual. Exacto. Él me mata con la inteligencia. Además, me encanta porque vos ves las fotos del intelectual y decís, ¿a dónde? ¿Estudié? Pero sí, estudió. 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 Pietro se llama. Pietro Sorba, no. No, no. Ah, no, no. No, por ahí no. Pietro es un profesor que da clases en Londres. Mirá lo que es el pibe. A mí me dan ganas, te digo. ¿Te gusta, Pietro? A mí me confunde. Obvio. El verdadero Pietro, dice. En cualquier momento. Ahí está, ahí está. Pero mirá lo que... Ah, mirá. Mirá. No, lo que pasa, esto era otra época. Mirá qué bien. No. Mirá qué bien. Yo te diría que sí le da la producción que te ves de imagen, te la guardás. Sí, yo, a ver, estamos en horario para ver si... Yo puedo chequear a ver si... La tablita de lavar. Pará, acabo de darme cuenta. No es exasivo. No, no, no. No, no, no. Si hago fuerza. Mete panza. ¿Qué? ¿Esos pelos ya están cortados? Sí, tenés cuidado. No, no. Está todo recorriendo. Y para la foto me hice eso. Pero, pero... ¿Me pareció? Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Ah, miré. No, 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 no. Recortado hasta acá. ¡Me puta! ¿Y acá? Mirándome esos pelos de la panza. Me dejé unos calcetines de pelo. En algún momento fueron depilados. Esos pelos. Me voy. Ahora volvieron a crecer. Esos son heterosexuales. Yo no, 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 no. Me van a ser depilados. ¿Me den cuenta? Y si no, ¿cómo hago esta foto? Claro. Lo que pasa es que ahora me creció. Ahora te creció. ¿Vieron? Me quedó el cuerpo un poquito más grande ahí, ¿no? Sí. No, pero ese... Más grande el cuerpo que la cabeza te quedó. Un poquito. Un poquito. Bueno, si quieres la semana que viene vengo completamente en pelote y comparamos. No, o yo te digo, te podés animar hoy directamente, porque como después hay baile del caño, no sé si podés pelar por ahí tus atributos. Se depiló las tías. No sé. Ahí te voy a agarrar, chiquitín. ¿Qué es el ciclismo? ¿Qué es? ¿Por qué eso? Esto es una moda que estoy implementando. Es la moda de, no del tatuaje, sino de depilarse con formas. ¿Y qué formas? Me miran como si estuviese hablando en serio. ¿Qué ha hecho? Ahí está, ahí está. ¡Baile, vamos! No, no, espérenme, espérenme. ¡Uy, cateucito! Vamos a esperar a que vengan los profesionales. La cámara te ama, dale. Yo me quedo quieto así y soy el tubo. Y que los chicos hagan el baile del tubo. Queremos saber de verdad por qué... No, esto es algo de verdad, pero suena en broma, pero es verdad. Es que uno me tiene miedo. A mí me gusta recortarme diferentes partes del cuerpo. No, partes no. No, no, pelos, pelos, pelos. Ah, ahora sí. ¿Por qué uno tiene que tatuarse y marcarse? No está muy interesado. Sí, mirá la vida. No le creen a... Ya me escuchó. No, lo que pasa es que tenés que volver ahora, Olivos, ¿eh? Tenés que volver, que hoy hay una reunión muy importante y tenés que grabar todo. Claro, claro. Ahí sale de plazo. Queremos saber las repercusiones de Máximo, que ayer habló. Habló Máximo, sí, sí, sí. Vamos a ver qué dice la intimidad sobre... No, tengo grabaciones de Máximo, pero es raro porque se escucha... Digo, ¿con quién estuviste? Este Máximo me hace... No tengo la culpa, me dice. En idioma perruno. Sí, claro. Otro día les voy a traer fotos mías con corazones en el pecho, muy bonitas. Es una moda, pero me gustaría estar como invitado acá. Ah, bueno. Como invitado y que muestre los tatuajes como estuvo hoy. Y yo diciendo, bueno, sí, esto me lo hago en el pelo. Como cuando vinieron las que hacen nudismo urbano. Exacto, exacto. Pero acá ya no hicieron nudismo. No, no, yo lo hago, yo lo hago directamente. Pero bueno, ¿les gustó el muchacho? Sí. Increíble. Gracias. Increíble, por favor. Se los traje para ustedes. Gracias, muy bien. Gracias. Escúchame, ¿qué pasó, Tommy, con... ¿Con qué? Con... No, tremendo. Contémoselo. No, contémoselo. Contáselo vos. Contáselo vos. Vamos a decir que Connie casi muerde el palito. Estuvo a punto. ¿Estuvo? No. No lo mordió. ¿Qué pasó? Esta vez no lo mordió. No, no mordió ese palito, pero sí por ahí otras veces, ¿vos decís? Y ha metido la pata. No, me voy a decir que estuvo muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Casi vanquineando, ¿por qué? Porque Connie Ansaldi ayer dio una noticia a medias, ¿o no? Sí. Sí, sí, todo a medias. No dio nombre. No dio nombre, pero anunció la muerte de dos famosas muy conocidas. Una argentina, otra mexicana. No, no. Por eso estamos escuchando la música de Tales. Salida, directamente. Que habrían tenido un accidente en un avión mexicano, justamente. Entonces, cuando empezaba este show ayer por la tarde, ella dio como la noticia media, sin mencionar los nombres, pero sí se lo comunicó a su producción. De ahí se empezó a armar toda una especie de revoloteo en Twitter. ¿Y cómo lo sacó? En Twitter lo sacó. En cualquier. Y bueno, por eso, levantó la información de Twitter, no dio nombres, reiteramos, no dio nombres que había salido, pero levantó la información de Twitter y la dio a la él. Lo que pasa es que lo que mostró es la imagen de un noticiero. ¿Qué noticiero es? Exacto. Este es uno de las estrellas. Un noticiero de México. Claro, es el canal de las estrellas. Este es un Photoshop que le hicieron. Un Photoshop que le hicieron, le hicieron como si fuera una broma. Y lo que pasa es que no hay que basarse en Twitter también. ¿Cómo basan las noticias en Twitter? ¿Sabes la cantidad de, si no, el agrandamiento este que tanto se promociona en Internet, el alargamiento este de personalidad? Sí. Ah, claro. Esto estaría todo el mundo, estaríamos todos contentos y felices. Hay muchas cosas que son mentiras. Pero llegó a anunciar que se... No, los nombres no los dio en ningún momento. No, no, no. Los nombres no los dio en ningún momento. ¿Pero a quién se refería Argentina? A Talía. A Maggie Bravi. A Maggie Bravi. No, pero ¿saben lo que hacen esto? Por ejemplo, empezamos el programa y decimos, bueno, parecería ser el parecería... No, o teléfono. El potencial. Teléfono, sí, a ver. Uy, 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 uy. Marina Calabrosita. Uy, 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 uy. Claro, ¿yo qué haría? Cuando veo el rebote de la conejita de Playboy, haría... Uy, 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 uy. Claro, y me pregunta otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parecería ser que hay una muerte. Claro, yo estoy pensando en cualquier cosa. O sea, yo estaba como Pablo Mendeleevich a hacer, estaba con los ojos rebotando así. Estupefacto. No se puede basar. Twitter es una cosa para mandar frases, no es... Bueno, es una redoblet filo, claro. Entonces, ¿cómo siguió la cosa? La arreglaron. La cosa... No, no. La cosa siguió que la mataron por todos los medios, obviamente, por haber divulgado una noticia que no estaba chequeada, básicamente. Después, ella se arrepintió, dijo que una vez en la vida se podía equivocar, que ella la verdad es casi perfecta, pero que casi nunca se equivoca. ¿Dijo eso? ¿Casi perfecta? Que ayer solamente fue... Habla cinco idiomas. Habla cinco y medio. Ah, pero te habla los idiomas, no sé cómo te los habla, Connie. A las cinco y medio. A las cinco y medio. Es ingenia, casi perfecta. Sí, sí, sí. No, ella en Twitter es como una Twitter star, ¿eh? Ella es como revoluciona... Tiene como... 300.000. Oh, o más, te digo. ¿Te gusta Connie? ¿Qué habrá pasado en la... ¿Te gusta Connie? ¿Te gusta Connie Ansaldi? ¿Te gusta Connie Ansaldi? ¡Ah! ¡Bien! A ver, a ver, ¿te gusta Connie Ansaldi? ¿Te gusta Connie? No me muestro en la viento, Cachillula, ¿eh? No me muestro en la viento. ¿Te gusta Connie Ansaldi? ¡Ay, qué cosa, Connie! A ver, ¿te gusta Connie o no te gusta? No, no, no. Cada tanto... ¿Máximo te gusta? ¡Ay, no, pobre sí! Bueno, bueno, bueno. Bueno, está bien, está bien, está bien. No, yo cada tanto... ¿Pablo Mendeleevich se gusta? ¡Uy, cómo se... ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué divino! Si me quieres. ¿Nuria? ¿Nuria, te gusta? Sí. Sí, le gusta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tommy, Tommy, te gusta? ¡Muy linda! ¿Te gusta Tommy? Sí, Tommy, sí. ¡Ay, Tommy le gusta! ¿Y tu dueño te gusta? Pues la verdad, hablamos mucho, pero... ¿Y yo te gusto, te gusto? ¡Qué ingeniero, no me gusta nadie! ¡Qué cosa! No, y hay otra técnica, hay otra técnica. A ver, a ver. No le hagas nada. ¿Pablo Mendeleevich, te gusta? ¡Ay, qué bueno! ¿Pablo, te gusta? ¿Te gusta, Pablo? Lo que hay que quitar de plano es el dedito. ¿Lo que estuviste? Voy a probar, probar. El tiempo que me había llevado. ¡Horas! ¿Quiere comentar algo? ¿Querés comentar algo? ¡Ah, es genial! Mientras se hacía la forma del pelo en el pecho, le hacía al perro de... ¡Qué guapo! Bueno, Tommy, perdón, seguí, seguí, seguí. ¡Hacela! Dejémoslo trabajar a Tommy. Me da miedo que me muerda. Tiene que ser mi cuerpo. No, no muerda. A ver, tato, dale así, a ver si lo hace. A ver, a ver, mirá, mirá. Tiki, 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 tiki. No, ya se... No, más allá. Está muy lejos, tato, está lejos. Hay que cambiarle las pilas, espera. Ahora no, porque impresiona un poco. Descansa, descansa, ya te toca. Muy bien, Bianca. Es un amor, Bianca. Increíble. Bueno, Tommy, volvamos. Volvamos. No, bueno, el tema... Tony Insaldi. Tony Insaldi, bueno, quedó pobrecita escrachada. ¿Y la producción qué? No, la perdón, no, la perdón. No, aparte ayer hicieron como... Medio bastante. Medio hora de programa con esto, así que le venía genial, básicamente. Así que, bueno, no hay que levantar las cosas de Twitter, por favor. O hay que hacerlo y utilizarlo. Por ejemplo... ¡Ey! ¡Aparo! ¡Uuuh! En un ratito les vamos a contar... ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! Real hace mucho eso. No, pero bueno. Bueno, hace 15 años. Real hizo una perfeira con eso. Pero digo, puede mantener todo un programa haciendo A, U, O. Claro. ¿Por qué no lo hacemos? Hasta las 10 se tiene que quedar. Tomá, fíjate. Inventame algo. Hasta las 10, a las 10 lo damos a conocer. Parecería ser que se agarró con la puerta del microondas un periodista... ¡No! ¿Pero por qué estaba desnudo? No, que se agarró. Se agarró, no sé, que estaba calentando. A ver. Sí, estaba calentando. Por favor. ¿Cómo es? Ah, no, no. No, no. Tremendo. Mirá con quién estaba vos. Pero no lo vamos a mostrar ahora. A las 10, a las 10 lo mostramos. ¿Cómo va la audiencia? Pará, pará, pará. ¿Cómo va la audiencia? ¿Vos sabías que vivía en este edificio? No, pero... No le gustó nada, no le gustó nada. Pará, que le voy a... Pero, pero, César, yo no sabía que una sanadora de la nación... ¡Ay, no! O sea, él se ha metido, él se ha metido en lo suyo. A él le gusta. A ver. ¡Epa! 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 ¡Gracias! Pero no te... Mirá, ¿qué te parece? Es bravísima, mirá. ¡Ataque! ¡Ay, no, pobrecito! ¡Ataque! ¡No, no, no! ¡Vá, mirá! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Ataque! ¡Mirá! ¡Ataque! ¡Ay, qué cosita más linda! Y se ve que conoce el tema de los animales. Sí, claro. No, vení, vení, vení. Vení que esta te puede castrar. Vení. ¡Pobrecita! Bueno. Es increíble. Dicen que no hay que meter ni un bebé ni un perro en la televisión. Sí. Porque los cuatro que están alrededor desaparecen. Tal cual. Bueno, escúchame. Este perro tiene cara de perro. Pero vos sabés que hay cabritos que tienen cara de personas, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo cabritos? ¿Vieron? No, no vieron la novedad, la novedad. En Rusia. A ver, ¿nos mostrás el cabrito? ¿De dónde es? En Rusia. De Rusia. En Rusia. En Rusia nació un cabrito con cara de viejo. ¿Qué cargas? Pero no con cara de cabrito viejo. De persona vieja. De persona vieja. Que todas las teorías dicen, pobrecito, es una deformidad. Mira, pobrecito. ¿Sabés a quién se parece? Ay, es verdad. ¿Sabés a quién se parece a la animación de... ¿Alguno vio la película del nene con los globos? ¿Cómo se llama el que se va volando? Up, 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 Up. El viejo. El viejo. El viejo de Up, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí. Sí, mirá, mirá la carita. Ay, qué impresionante. Sí, sí, sí. Ay, por favor. Impresionante. Sí, no se sabe qué fue, si una deformidad o... Por eso sí. ¿Quién anduvo por ahí? ¿O quién anduvo por ahí? Porque el hombre, este hombre que está presentando el chivo, tiene 45 años. No, otro animal. No, es otro animal. Ahí, chivo... No, bueno. El hombre de 45 años dice... Ojo, lo que vas a decir. No, no, no. El hombre de 45 años dice... Yo doy certeza que los padres son dos cabritos. Sí. Ah, bueno, son dos cabros. Pero... El abuelo de este hombre es igualito al cabrito. No. Es un hombre de 45 años. Y cuando los médicos me preguntaron, ¿se sabe algo? ¡Ya no fui! Dijo el hombre. Es lo primero que dijo el abuelo. ¡Ya no fui! Albino también, blanquito. Muy parecido. Es muy parecido al abuelo, el hombre. Ay, pobrecito. Pero pobrecito. No, la verdad es que a mí me da un poquito de pena porque el pobrecito es deforme, tiene las patitas deformes y no va a vivir mucho, ¿sabes? ¡Ay, no! Y hombre, pobrecito. Encima se parece a mi perrín, amigo. No, no, pobrecita, pobrecita. Mira si vos salís o un hijito tuyo sale con mi cara mejor. ¡No! ¡No, no! Pobrecito, te hay que cuidar. Que bien me lo permita. No, no, no. Dios lo permita, no. Dios no lo permita. No, pobrecito. Diosito, quédate, por favor. Nos vamos a ir a la pausa y ya venimos. Tengo trabado el chip. A ver, si lo saco mostramos imágenes, ¿eh? Ah, bueno, dale. Sí, pero se me trabó, se me trabó. Después, después, no se vayan. Entonces, quédense por ahí que en una de esas tenemos imágenes exclusivas de la Quinta Dólico. 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 Gracias.